Atención, estamos a vísperas de Nochebuena y ¿qué tenemos, Manolito? Le doble de tambores, le doble de tambores, por favor, que suenen los tambores, ¿por qué? Comienza, ¿qué crees, Juan? ¿Por qué? Comienza, comienza, ¿qué crees, Juan? Me imagino algo en las calles. ¿En las calles? Sí. Uno, la caravana. ¡La caravana del día, señores! Sí, estamos en las calles, usted está observando todo el movimiento que estamos generando. Un aplauso, por favor, chicas. Vamos, chicas, vamos, que se puede. Vamos a festejar esta Navidad. Tanta gente, miren, con lo que estamos ocasionando, tremenda trancadera, pero es por algo bueno. Tenemos el Gacipa adelante, miren que están, están escoltando los chicos del Gacipa a la caravana. Tenemos a Papá Noel, autostuning, tremendo. Tenemos de todo, está Papá Noel, el personaje principal, los personajes navideños, es la caravana navideña de al día, ¿sí? Porque, ¿qué? Queremos llevar a usted esa alegría, es contagiarle la Navidad. Paulita, estamos contigo, te escuchamos. Agárrate bien, agárrate bien, creo que estás en el techo de un auto. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Caravana navideña, si usted quiere tomarse fotografía, tal vez quiere disfrutar de esta gran alegría que estamos llevando. Sí, es la caravana navideña de al día, vísperas, de noche buena. Tenemos muchas sorpresas, estamos llevando también cereales para distribuirlos a las personas. Así es. De escasos recursos. Exacto. Tenemos el GACIP que está evitando las aglomeraciones, tomando las medidas de bioseguridad como tiene que ser, sobre todo con la responsabilidad en esta época complicada, pero con la alegría a flor de piel. Paulita, te escuchamos. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Claro que sí. Ay, no saben lo feliz y emocionada que estoy, porque estamos ya comenzando esta caravana navideña con muchos niños, con nuestro Grinch. Aquí en el auto rojo estamos Papá Noel y yo, por supuesto, y bueno, dando toda la alegría a la gente de La Paz. Así tempranito estamos arrancando esta mañana, porque hoy es Nochebuena, mañana está aquí. Nosotros estamos listos para celebrar, ¿cierto, Papá Noel? Claro que sí. Empezamos una feliz noche buena y feliz Navidad para todos. ¡Eh, eh, eh! Mucho más alegría de Tito y Papá, en este momento, y ustedes están en la caravana de la Navidad. Bueno, ahí está la caravana. Empezamos la noche buena y es que se puede continuar. La cantidad de gente que hay acá, hay niños que están corriendo por los autos, la gente entusiasmada, sacando fotos. Yo ahorita también estoy súper entusiasmada y estoy filmando con mi celular, porque no puedo perder la oportunidad de filmar con mi celular. Todo lo que estamos viviendo en este momento. Hay muchísima alegría. Tenemos un cuerpo de baile de blanco atrás también. Tenemos algas y... ¡Qué lindo! Tenemos los regalos, miren, tremendo saúl. ¡Qué lindo! Estamos ya pasando por el Prado Paseño, la caravana navideña de Aldía está haciendo este recorrido. Vamos a estar por diferentes zonas. Miren las cámaras que hemos habilitado para que usted pueda disfrutar de este gran recorrido, de esta caravana, para transmitirle la magia de la Navidad. Estamos pasando por momentos difíciles, pero eso no nos limita a poder celebrar de manera segura, con todas las medidas de bioseguridad, con el distanciamiento social. Y para ello, la policía boliviana, a quien agradecemos también, nos está colaborando. Los personajes de Navidad están recorriendo. Sí, los personajes de Aldía están en esta caravana navideña. Y Paulita también está muy bonita en una de las... En uno de los autos, oh, oh, Paulita, agárrate bien, que hay que ir con cuidado, te veo sentada encima del capó. Tremendo auto que está, Paulita. Y bueno, nosotros que nos está acompañando también, Paquito, nuestros amigos del Gacit, y Paquito está ahí en el primer auto. En la cabeza de la caravana. Tenemos a Paquito, personaje que es impaltable igual en la Navidad, ¿no? Muy lindo, sí, de esa Navidad. Sí, así es, Marlito, chicos, está muy, muy bonito. Hay una cantidad de gente increíble, miren. Si ustedes pueden, tal vez, ver, hay mucha, mucha gente que está aquí. Niños, sobre todo, como siempre, muy alegres. Nuestro cuerpo de baile ahí adelante, nuestro gris. Y bueno, estamos muy, pero muy contentos. Y vamos a Autostúnica, además. Van, importante recalcar, estamos tomando las medidas de bioseguridad. Exacto. Y el Gacit nos está colaborando en este tema, así que no hay que estar aglomerados. Queremos agradecer en particular al suboficial Quispe, gracias por su colaboración, del Gacibesel, quien, juntamente con todo el personal policial, nos está dando una manito para poder hacer segura esta caravana. Y también al Coronel Pérez, del área de tránsito, que nos ha colaborado bastante, ¿verdad? Y que nos va a poder realizar esta caravana, entonces, al suboficial Quispe, al Coronel Pérez de tránsito, queremos agradecerlo. Queremos darle un mensaje de amor, de esperanza, de reflexión. Sí queremos celebrar esta Navidad, pero queremos hacerlo de manera segura. Es por eso que nosotros estamos realizando esta caravana navideña. Sabía, hay muchas familias que tal vez dicen, ¿para qué vamos a celebrar Navidad si nos ha ido tan mal? No, no perdamos ese espíritu navideño, esa esperanza, el amor, la solidaridad. Este año no hubo caravanas navideñas, sí, entendemos por el coronavirus. Pero nosotros, de manera segura, con todas las medidas de bioseguridad, estamos realizando este recorrido para transmitirle a usted esta magia de la Navidad. Mire a los chicos del Gacib, por ejemplo, bailando. La policía civil también está presente. Los niños bailando, los autos tuning, también un agradecimiento a los organizadores quienes han hecho posible esta caravana. Gracias a la policía boliviana que siempre nos colabora. Nuestros personajes de Navidad están recorriendo el Centro Paseño. Es la caravana navideña, la única, además, de este año. Y reflejando lo que tiene que ser la Navidad. Alegría sin tener algo material y solamente teniendo un saludo, ¿verdad? Eso es, saludo importante. Estamos distribuyendo también cereales a los más necesitados porque de eso se trata la Navidad, de ser solidarios, de dar amor al prójimo, de darles algo. En esta Navidad, en estas fiestas, han llegado muchas personas, muchas familias y lo hemos estado reportando a diario. Familias que no tienen un techo, no tienen que comer con sus niños. Así que queremos llevarles un poquito de alegría. Por eso se realiza esta caravana navideña. Le estamos transmitiendo felicidad y esperanza. En pleno Centro Paseño tenemos la caravana navideña de Aldiabania. Ya saben, dénse una vueltita si quieren sacarse una fotito con Paulita, con Papá Noel, con los tremendos autos que tenemos. Bueno, ahí está. Disculpen por las trancaderas, señores conductores. No renieguen. Es noche buena, por favor. Ahí está, miren, levantando las manos todos, celebrando la Navidad de manera segura. ¡Qué linda está Paulita! ¿Qué nos cuentas? Gracias, gracias, chicos. Les cuento que antes de iniciar la caravana, mucha, mucha gente, muchos niños sobre todo, vinieron a sacarse fotos con Rich, con Papá Noel, conmigo también. Y lo que decían en ese momento, por supuesto que es cierto, es muy importante, poder dar algo a los niños. Y ya por más pequeño que sea el regalo o el obsequio que nosotros les demos, es con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Así que espérenos porque vamos a estar repartiendo algunos cereales para ellos. Gracias, Paulita. Así que tienes una misión, siendo la mamá Nuela de Bolivisión, tienes que repartir más cereales. Y un abrazo para Papá Noel, que está ahí, agárrense bien, tremendos autos. Tenemos niños ahí, tenemos algacip, agentes de tránsito que nos permiten realizar este pequeño gesto para poder sacarles un poquito de alegría, dibujarles una sonrisa hoy en Nochebuena, querida Vania. Así es, así es chicos, la gente está aquí parada, está sacando fotografías con su celda. Ha sido un año muy difícil que estamos atravesando, que hemos atravesado. Así es. Bueno, ahí está todo el espectáculo. Justo estaban por acá. Paulita, Paulita, Vania, espérenme, saco el auto y los acompaño. Ah, bueno. ¿Qué dicen? Junto con Rita, los dos. No, tú tienes que cocinar, no puedes hacer eso. Ah, bueno, les doy cuenta después. A ver, volvamos al...